¡Llevo la mazorca! Les traigo un nuevo baile, el baile de la mazorca Las chicas se alborotan cuando escuchan esta nota Les traigo un nuevo baile, el baile de la mazorca Las muchachas se alborotan cuando escuchan esta cosa Y como dicen, chupa la mazoca, chupa la mazoca Chupa la mazoca, chupa la mazoca Chupa la mazoca, chupa la mazoca Chupa la mazoca Es que yo les traigo un nuevo baile, el baile que está de moda Las chicas se alborotan cuando escuchan esta cosa Les traigo un nuevo baile, el baile de la mazoca Prepárate para bailar, porque no voy a comenzar ¡Como dicen! ¡Mazorca, mazoca, mazoca! ¡Hume! ¡Hume! ¡Daniela Varela! ¡Hume la pollera! ¡Hume! 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 ¡Hume la mazoca! 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 ¡Hume la mazoca, 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 mazoca, mazoca! Santa Marta Bontería Quítalo Con Gerardo Valera Ay, qué rico Candombe, ayombe ¡Geriruna! ¡Una, es, uva! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Que esto se acabó! ¡Mazorga, Mazorga, Mazorga!